Y que me enseñe a cantar cumbia, porque yo no sé cantar cumbia Mira, maluarte nuestro, miren, que belleza Bueno pues, muchachones y enegueros, yo se la voy a cantar Pero no puedo ver mucho que yo lo hace tampoco El de ustedes la cumbia Cumbia que baila, cumbia que baila, cumbia que emociona Cumbia que neguera, que la baila toda zona La bahía en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona Cumbia que neguera, que la baila toda zona Ya se baila la cumbia, que se la cumbia emociona La cumbia que neguera, que se baila, suave zona La bahía en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona Ya se baila la cumbia, que se la cumbia emociona La cumbia que neguera, que se baila, suave zona La bahía en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia que neguera, que se baila, suave zona Ya se baila la cumbia, que se la cumbia emociona La cumbia que neguera, suave zona La bahía en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia que neguera, que se baila, suave zona La cumbia que neguera, que se baila, suave zona La bahía en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia que neguera, que se baila, suave zona La bahía en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia que neguera, que se la cumbia emociona La cumbia que neguera, que se la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en barranquilla, chachamante y toda la zona La cumbia cienaguera que se baila en toda la zona La cumbia cienaguera y la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila en toda la zona Bailan en barranquilla, chachamante y toda la zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La vieja Irene muchacha es una persona muy buena Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La vieja Irene muchacho es una persona buena Hombre si el caimán viniera lo esperara con mi canto La cumbia cienaguera vamos a bailar la cumbia Hombre si el caimán viniera lo esperara con mi canto La cumbia cienaguera que se baila en toda la zona Con la llave a medería que la llevo en mi corazón Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila en toda la zona Oye trae los pañuelos que los pañuelos trae a él Eso arriba los pañuelos trae a los pañuelos hombre Arriba los pañuelos que se hayan usado los pañuelos ahí Los pañuelos los pañuelos hombre arriba los brazos Fue con mucho gusto mi gente Gracias doña Irene Muchas gracias Muchas gracias de veras Háblenle su gente Claro mi